Yo primeramente agradecido por esta invitación que me hicieron los trabajadores de la construcción a festejar este día tan importante para ellos. Bueno, el mensaje es de unidad, de estar aquí con ellos compartiendo estos momentos, la verdad, de paz, de tranquilidad. Agradecido, como les digo, que me hayan permitido estar celebrando este día tan importante. Bueno, ellos siguen solicitando que se les dé la oportunidad de trabajar en la construcción. Me indican que hay muchos constructores foráneos. Nosotros vamos a hacer que la construcción se quede aquí en Oblaredo y precisamente se les dé trabajo a todas estas personas que así lo requieren.